Bueno, Mariana, llegaron los gasebos, así que me imagino que contenta. Súper contenta, los estábamos esperando hace mucho tiempo, y la verdad que es una tranquilidad enorme también para todos los emprendedores y todos los productores, porque sabemos que la remaron un montón con el frío, la llovizna, la lluvia, que se le mojaban las cosas. Así que bueno, fue un esfuerzo enorme que hizo la Secretaría de Producción y la Municipalidad de la Costa. Se invirtieron más de 600.000 pesos en estos gasebos, es una suma importante, y bueno, siempre atendiendo a las necesidades de nuestra gente, de los costeros, que puedan tener un espacio digno para poder comercializar lo que producen todo el año. Bueno, así que la Feria Pulpo va a estar todo el verano y va a seguir después mucho más tiempo, digamos. Sí, la Feria Pulpo lo que tiene de diferente por ahí a otras ferias en el Partido de la Costa es que es la primera que es productiva. ¿Qué queremos decir cuando es productiva? Que nosotros aceptamos a todos aquellos que sean productores. Por ahí las ferias artesanales no, en su estatuto, por ahí no aceptan a quienes son viveristas o diseño textil, gastronómicos, y bueno, esta feria es como que los junta a todos los productores costeros. Y es una feria que está todo el año, no solamente en temporada. Y aparte, bueno, de estar todo el año, tanto en San Bernardo, en La Lucila, en Santa Teresita, bueno, y ahora en San Clemente, también lo que hacemos es acompañar a los emprendedores a través de cursos de emprendedorismo, de la capacitación continua en oficios, que también es un punto importante, ¿sí? Nosotros no queremos que se queden solamente con venir a la feria, sino también lo que deseamos de corazón es que puedan crecer y que la feria sea solo un paso, que puedan abrir su local, su negocio, que puedan expandirse y crecer. ¿Aquel que quiera o que le interese estar en la feria, hay posibilidades de entrar, digamos? Ya por la temporada no, porque estamos ya cerrados, pero a partir de marzo tenemos fiscalizaciones todos los meses, tanto en San Bernardo como en Santa Teresita, y bueno, y ahora aproximadamente en San Clemente también, y es una feria que fuera de temporada por ahí no estamos todos los días, sino que estamos todos los domingos, y por ahí no en una misma localidad, sino que nos juntamos, por ahí hacemos Costa del Este, vamos de visita a otras localidades, y bueno, y en invierno sí estamos todas las ferias juntas. Bueno, vamos a reiterar, están todos los días el horario. Estamos todos los días en la Plaza Brown, y estamos de las 20 horas hasta la 1 de la mañana, y como siempre, bueno, tenemos siempre al circo, este, Molusco, que son unos chicos súper divertidos, este, la gente la pasa muy bien, la familia también, y bueno, y después del circo también, este, pasan a ver, este, lo que hacen los productores costeros. Y, este cambio, un toque de tema, estuvieron arreglando un poco la luz acá, ¿no? Estuvimos, se arregló toda la iluminaria, se arregló la plaza, se van a traer más cestos, se está trabajando en darle a la plaza, este, una nueva estética, ¿sí? Para que, bueno, no solamente, para que todos los costeros la podamos disfrutar en su plenitud.